Puedo decir que estoy en un plantel maravilloso y el mejor plantel que tuve en todos lados donde fui, incluso en la selección argentina. Puedo decir que estoy en un plantel maravilloso y el mejor plantel que tuve en todos lados donde fui, incluso en la selección argentina. ¡Suscríbete al canal!